La lluvia de rayos y centellas contra el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros sigue tocando fondo en el plano internacional. La nueva voz que truena es la de Human Rights Watch, cuyo director para América Latina, José Miguel Vivanco, afirma que la República Dominicana le está negando el derecho a la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, los cuales están en peligro de ser deportados. El gobierno debe cesar inmediatamente de expulsar a dominicanos de ascendencia haitiana y debe garantizarles todos sus derechos. El organismo dijo que hizo una investigación en los primeros seis meses de 2015 en la que entrevistaron más de 100 supuestas víctimas y documentado unos 60 casos de personas que fueron deportadas en 13 provincias. Sin embargo, al ser cuestionado por los periodistas sobre las pruebas, el funcionario extranjero evadió responder. Estaría dispuesto a poder ir contando con aquellos que se repartían. Estar en el informe. Pero la prensa y un funcionario de la presidencia fueron más lejos y le enseñaron una fotografía de indocumentados haitianos en una jaula en las Bahamas. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión usted? Con la misma serenidad que usted dio su informe, ¿qué opinión le merece esta fotografía? El ácido enfrentamiento entre los periodistas y el representante de Human Rights Watch se avivó. Vivanco se defendía y alegaba que no se trata de una campaña contra República Dominicana. Nosotros no formamos parte ni hacemos parte de ninguna conspiración, ninguna campaña. Yo la semana pasada estuve entregando un informe en Colombia, en Bogotá, con críticas muy concretas a las autoridades especialmente militares allí. Mientras que con el gobierno haitiano fue más flexible y pidió asegurar la rápida documentación de migrantes haitianos que viven en la República Dominicana, lo cual incluye brindar un mayor acceso a sedes de consulados.